14 partidos políticos que participarán en la contienda firmaron un pacto ético con el cual se comprometieron a evitar las campañas negras y la agresión entre sus afiliados y dirigentes. Entre otros aspectos, las agrupaciones se mostraron anuentes a transparentar el financiamiento, lo cual requirieron distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las universidades Rafael Landívar y San Carlos. Tal acto fue bien visto por Jorge de León Duque, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien manifestó, con esto se transmite un mensaje positivo a la población, la cual espera que sus futuros gobernantes sean personas con un alto sentido de respeto por las leyes del país. Según el magistrado de Conciencia, esta es la mejor manera de conseguir los votos. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.